En el mercado internacional, mire, el precio del petróleo sube a 47.58 dólares. Esto es desde Nueva York. A las 16 horas, el petróleo ha operado a 47.58 dólares el barril, subiendo un más 1.36, es decir, estaba más barato. Frente a los 47.38 en el cierre del lunes en Nueva York. Este es el precio del petróleo en Nueva York y voy a buscarlo, porque esto es lo que me mandaba esta persona. Me dice, Eduardo, mire a cómo está el precio del barril. Y no se refleja en nosotros, los hondureños acá. No se refleja. Esto es de hoy. Es de hoy martes. De hoy martes. El lunes valía 47.38. 47.50. Mira cómo está ahorita en este momento, Mariela. Ponga atención a esto, deje eso. A 47.27 dólares. Miren cómo está el precio del barril del petróleo. 47.27 dólares. Está barato. Está cómodo. No, barato. Barato. ¿Qué debe de pasar en Honduras? Rebaja. Y al rebajar el precio del petróleo, ¿qué debe de pasar? Pues que baje todo. Que baje el pasaje. Que baje todo. Porque aquí todo mundo, cuando el petróleo sube, le suben al pan, al café, al pescado, a los pollos, a los huevos, a los carros. Y según la temporada, ¿verdad? Porque si sube en la temporada de verano, sube el pescado, los curiles, sube todo. Si sube en Navidad, sube el cerdo, el pollo, el pavo. Este es un informe especial. Este es un informe. Dejándose de broma. Está 47.27. Y estamos pagando el precio del barril acá, o el precio del galón de combustible. Más adelantito les pongo la tabla cómo está en Honduras a partir del lunes. Porque me la están preparando ahí. Pero escuche, 47.27. ¿A cómo hemos estado comprando el barril? A 80, a 90 y casi a 100 dólares. Y hoy vale menos de la mitad. ¿Y por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas aquí? En la bomba. Mire, le voy a poner ahora a cómo está en Centroamérica. Para que mire que quienes nos tienen enyucados es a nosotros. Ahí mandé una tabla de los precios de esta semana en Centroamérica. Para que usted mire. Mire. Conviértame ahí. No está reina hoy, pero Arielita, conviértame. En Guatemala, vale la especial 3.5 dólares. La gasolina superior. El diésel vale 2.40. La gasolina regular vale 2 dólares con 92 centavos. En El Salvador, mire, vale 2.95 la regular. 3.18 la superior y 2.69 el diésel. En Nicaragua, vale 3.51 la regular, 3.66 la especial y el diésel 3.17. Mire, en Honduras, en Nicaragua está más caro la regular que en Honduras. En Honduras vale 3 dólares con 39 centavos la regular, 3.75. En Nicaragua, 3 dólares con 51 centavos la regular. No, por eso le digo. En Honduras, 3 dólares con 39. Por eso le digo, está más barata en Honduras. En Costa Rica, 4.10. Pero, permítame, pero sigo comparando. En Nicaragua, la especial está más barata que en Honduras. Que la super, ¿verdad? Que la super, aquí en Honduras vale 3.75. En Nicaragua vale 3.66. Allá en Nicaragua vale 3.17 el diésel. Aquí está más barato 3.6. En Costa Rica, en Costa Rica es el lugar donde el combustible es el más caro. En Costa Rica vale 4 dólares con 10 centavos la regular, 4.25 la especial y 3.69 el diésel. En Panamá, miro que es el más barato. En Panamá vale 2 dólares con 81 centavos la regular, 2.93 la especial y 2.59 que usted serve en Panamá. Creo que en Guatemala el diésel es más barato que en Panamá, mire. Pero vámonos en Honduras, en Honduras vale 3.39, 3.39 es la más alta después de Costa Rica. Después de Costa Rica y Nicaragua. Los combustibles más caros de la región están en Nicaragua, Honduras y Costa Rica, siendo Costa Rica el que tiene el precio más elevado y luego le sigue Honduras. Sí, pero en algunos, por ejemplo en la especial, la más cara es Costa Rica y de ahí le sigue Honduras. No. Sí, Honduras, 3.75. En la regular, don Eduardo. En la especial, le dije yo. En la especial. En la especial. La especial es la super, en la especial Honduras vale 3.75, en Costa Rica vale 4.25 y en Nicaragua solo vale 3.66, está más caro en Honduras. Ah, correcto. Está más caro en Honduras. Igual el diésel. El diésel en Honduras vale 3 dólares con 6 centavos. Es más cara que en Guatemala, más caro que en El Salvador y yo me pongo con el, a mí me gusta comparar con El Salvador porque El Salvador es el que está más cerca. Más cerca. La economía de Nicaragua todavía es más difícil. Pero. Hoy en Nicaragua ahorita vive momentos críticos. Pero en El Salvador, y yo quisiera que usted me, me, me. Pero en El Salvador, don Eduardo, recuerde que la moneda de circulación es el dólar. Bueno, pero aquí también es el precio que tiene aquí de dólar. Correcto, pero tiene mucho, tiene mucho que ver, don Eduardo. El Salvador se dolarizó, dolarizó su economía. Pero ya ganan en dólares. Ganan en dólares. Aquí le están reflejando el precio en dólar. Aquí en dólar. Correcto. Por eso yo le digo, ¿cuánto vale un galón de gasolina? Póngame la tabla en Honduras. Póngame la tabla si la tiene ahí. Mire, la tabla de la gasolina en Honduras. Mire, vale hoy la gasolina, vale 93 lempiras con 15 centavos. La regular vale 84 con 22 centavos. El diésel vale 74,41 y los demás usted los está viendo. ¿Qué significa esto? Que la superior creo que debería de valer menos de 80 lempiras. Menos de 80 lempiras. El diésel debería de valer unos 60 lempiras. Es que está barato el combustible. Está barato, se lo voy a poner. Mire, esos son los precios de esta semana. Está más barato el combustible en El Salvador, en Guatemala. Ahí están. Y en Panamá. Claro, Panamá es un puerto. Ahí está el canal. Pero, y la moneda ahí es el dólar, como dice Ariela. Pero, repito, aquí la conversión está en dólar. O sea, a mí me preocupa esto y nadie le para bola, porque aquí nos perdemos. Nos perdemos. La gente prefiere temas controversiales, temas... Pero, mire... Pero, aquí nadie lucha. Aquí, esto no importa. Aquí nadie lucha. Aquí nadie reclama por esto. Y esto nos beneficia a todos en la economía. Pero a nadie le importa. A nadie le importa. Y lo quiero plantear porque una persona... Realmente, cuando uno mira estos precios de los combustibles, uno se alegra. Yo me alegro cuando miro que en el mercado internacional baja. Porque sospecho que va a bajar aquí. Pero no baja. Que nos va a venir el airecito. Y bajan centavitos. Y apenas sube, apenas sube, le vuelven a subir todo. No. Yo pienso que la economía del país puede mejorar si ponemos los precios mejores en tema de la venta de los combustibles. Porque ahí... No solo... Mira, don Eduardo, yo sé que usted está centrado en lo de la venta de combustible. Pero aquí hay cosas que nos tienen a los hondureños en cada hogar con la economía débil. Y otro es que ya no aguantamos, don Eduardo, es el costo de la energía eléctrica. Y tiene mucho que ver con los derivados del petróleo. Debería de bajar también. Tiene mucho que ver con los derivados del petróleo. Pero aquí, don Eduardo... Debería de bajar porque el búnker que compran para mover esas plantas térmicas también baja. Aquí, don Eduardo, yo comprendo al ciudadano y a uno le dan ganas de salir también y decir, Energía Honduras, fuera de Honduras, nos tiene reventados, don Eduardo, eso nos tiene arrinconados, nos tiene... Yo sé que mucha gente lo hace como un tema político. Pero la realidad de nuestros hogares es que el tema de los derivados del petróleo y el tema del precio de la energía eléctrica nos está afectando de manera increíble. Aquí me dice, Honduras no compra petróleo, compra productos refinados. El cual es más caro, estoy de acuerdo. Pero al final está barato. Al final está barato. Aunque al bajar el petróleo, baja también los productos directamente. Ese precio, ese precio que tenemos ahora es injusto. Aquí en la gasolinería, es injusto. Toda la cadena, toda la cadena... Porque en esto hay una cadena. Correcto. Gana desde el que importa, gana el dueño de la estación de la gasolinería, gana, bueno, el transportista, ahí es una cadena. Pero deberían de ganar un poquito menos e irle reduciendo. Es que lo que yo reclamo, Ariela, es que cuando está caro, pues que... Cuando está caro, está caro, pues. Pero el problema es cuando baja, cuando está barato, aquí no se aplica. Y nadie reclama y nadie dice nada. Y ahí está lo malo. Y aquí todo mundo se argumenta... Miren, en este momento, debería de bajar. Hay razón que la gente de aquí, de la salida a Valle de Ángeles, dijera que ya no... Sí, estaba muy caro. Estaba muy caro. Estaba muy caro y transporte. Y le bajaron. Sí, le bajaron. Sí, le bajaron. Entonces, ¿por qué no? Aquí debe haber un comportamiento, ¿cómo se llama? Ya aprobado. Que si vale un precio el galón de combustible, el precio del transporte va a subir. O los productos van a subir, pero si baja, automáticamente deben de bajar. Pero no, no, aquí nadie le ayuda en la economía a la gran mayoría de los hondureños. Nadie le ayuda. Vamos con muchas noticias, Cecia. Sí, hay otra cosa. De perdón, quería parar a Susan, pero...